Hola queridos papás, profesores, mamás, profesoras, les doy la bienvenida al cuarto tema que es la creación de hábitos. ¿Qué es un hábito? ¿Cómo podemos programar los hábitos en nuestra vida? Un hábito es toda aquella, digamos, repetición que tenemos y que vamos elaborando en la medida que pasan los días, 21 días, se forma una red neuronal, un surco neuronal. El surco neuronal, ya lo habíamos hablado, es como las arruguitas de nuestro cerebro. Eso va a través de la sinapsis y esos surcos van creando conexiones que van haciendo que nosotros tengamos un hábito, comernos los labios, hablar, tener muletillas. Un hábito se demora 21 días en crearse. La mayoría de los hábitos se demora ese tiempo. Pero también cambiar hábitos depende de lo arraigados que estén. Tenemos una duración hasta de 66 días para que se puedan ir. De repetir un nuevo concepto, de repetir una nueva idea o de un nuevo patrón, es lo que hace que se vaya ese antiguo hábito. Entonces esto es bien importante. Quiero invitarlos a que veamos la imagen de la mujer que está aquí. ¿Cómo está? Exacto, está enojada, está brava, se ve que tiene cara de palabras poco amables. Eso es algo bien importante. También ese es un ejemplo de un pensamiento rápido. No nos costó mucho determinar cuál es su estado de ánimo y cuáles pueden ser sus intenciones. Ahora veamos esta imagen. Una multiplicación 17 por 24. Esta imagen usted tiene varias alternativas. Puede hacerla tomando un papel y un lápiz o también lo puede hacer mentalmente o siente que puede elegir entre hacer el cálculo o no hacerlo. Puede que le dé pereza y esté esperando a que yo le dé el resultado que es 408. Pero usted tiene una cantidad de situaciones que puede hacer. Piensa para tomar una decisión. También tiene la posibilidad de tomar su programa cognitivo, el que tiene que ver con la multiplicación que le enseñaron en el colegio y usar la manera como su profesor o profesora le enseñó a multiplicar. Esto es un trabajo mental, un trabajo deliberado, esforzado y ordenado. Esto no es un pensamiento rápido como el de la mujer enojada. Este es un pensamiento más lento. Es un proceso, es un trabajo mental, deliberado, esforzado y ordenado. Un prototipo de pensamiento lento. El cálculo no es algo que sucede solo en su mente, también en el cuerpo, que ejerce varias y diferentes funciones. Cuando encuentra la solución, que ya se las dije, ¿no? Pues realmente siente algo, gasta una energía. Y esto se debe a que hace décadas los psicólogos han mostrado gran interés por dos modos de pensamiento, representados respectivamente por la fotografía de la mujer enojada y por la operación de la multiplicación. Y han propuesto muchas formas de etiquetarlos. Aquí adopto realmente los términos originales propuestos por los psicólogos Kate Stanovich y Richard West. Y haré referencia a dos sistemas de la mente, el sistema 1 y el sistema 2. El sistema 1 opera de manera rápida y automática, con un poco o ningún esfuerzo y sin sensación de control voluntario. El sistema 2 centra la atención en las actividades mentales que lo demandan, incluidos los cálculos complejos como los que vimos. Las operaciones del sistema 2 a menudo están asociadas con la experiencia subjetiva de actuar, de elegir y de concentrarse. Los sistemas 1 y 2 son de amplio uso en la psicología. Cuando pensamos, por ejemplo, en nosotros mismos, cuando nos identificamos a nosotros mismos, se hace con el sistema 2, con el yo consciente, con el yo racional, que tiene creencias, que hace elecciones y que decide qué pensar y qué hacer. Aunque el sistema 2 crea estar donde está la acción, el verdadero protagonista de este curso, digamos así, es el automático, o sea, el sistema 1. Describo el sistema 1 como el que sin esfuerzo genera impresiones y sentimientos que son las fuentes principales de las creencias explícitas y las elecciones deliberadas del sistema 2. Las operaciones automáticas del sistema 1 generan patrones de ideas sorprendentemente complejos, pero sólo el lento sistema 2 puede construir pensamientos en una serie ordenada de pasos. También las circunstancias en las que el sistema 2 toma las riendas, anulando los irresponsables impulsos y asociaciones del sistema 1. Los invito entonces a pensar en los dos sistemas como si fueran dos actores diferentes dentro de una misma cabecita. Aquí les voy a poner algunos ejemplos de las actividades automáticas que le atribuimos al sistema 1 y las he ordenado de acuerdo a su complejidad. Vea, la primera. Percibe que un objeto está más lejos que el otro. Nos orienta hacia la fuente de un sonido repentino. Completa la expresión al pan pan y usted ya lo dijo. Nos hace poner cara de desagrado cuando vemos algo que para nosotros es horroroso o asquiento. Detecta hostilidad en nuestras voces. Se da cuenta cuando esto ocurre. Y responde a cosas así tan interiorizadas como esta. Dos más dos. Ve. Lee las palabras de las vallas publicitarias. Conduce un coche por la carretera cuando está vacío. O sea, ya es inconsciente. Entiende frases sencillas. Reconoce que un carácter disciplinado y metódico tiene que ver mucho con algún estereotipo profesional. Todos estos, queridos profesores, todos estos y padres de familia, todos estos procesos mentales corresponden a la mujer enojada. Se producen automáticamente y requieren poco o ningún esfuerzo. Las capacidades del sistema uno incluyen destrezas innatas que compartimos con otros animales. O sea, el instinto de supervivencia que nosotros tenemos lo maneja el sistema uno. Nacemos preparados para percibir el mundo que nos rodea, para reconocer objetos, para orientar nuestra atención, para evitar pérdidas, para tenerle miedo a los insectos en algunos casos y otras actividades mentales. Y esto hace que esas actividades precisamente se vuelvan rápidas, se vuelvan automáticas y con la práctica prolongada pues sean inconscientes. El sistema uno ha aprendido a hacer asociaciones entre ideas. Por ejemplo, la capital de Francia, exactamente, París. Eso es una asociación. También ha adquirido habilidades como la de interpretar y entender matices en situaciones sociales. Algunas habilidades, por ejemplo, de descubrir buenas jugadas de ajedrez. Solo pues si usted es un experto que ya se dedicó toda su vida al ajedrez. Otras son ampliamente compartidas que detectan la semejanza de un esquema de personalidad con un estereotipo profesional. Eso, por decir algo, nos ocurre a los profesores mucho. Usted puede ir en el metro, en el transmilenio, en la calle y se da cuenta quién es profesor. ¿Por qué? Por cómo se comportan. Uno lo sabe, uno se da cuenta quién es quién. Y eso es interesante. Esto es cuando se crea ese estereotipo profesional que requiere un amplio conocimiento del lenguaje, de la cultura. El conocimiento es almacenado en la memoria y se accede a él sin esfuerzo, sin intención muchas veces. Bien, varias de las acciones mentales de la lista son totalmente involuntarias. Eso sí, no podemos no entender frases sencillas de nuestro idioma, ni orientarnos hacia el lugar de donde procede un ruido fuerte e inesperado. Ni evitar saber que es 2 más 2 es 4, ni pensar en París cuando se habla de su capital, Francia. Y otras actividades como las de masticar. Fíjense, por ejemplo, masticar son susceptibles al control voluntario, pero normalmente se desarrollan de manera automática. El control de la tensión también es compartido por los dos sistemas. Orientarse hacia el lugar de procedencia de un ruido fuerte es normalmente una operación involuntaria del sistema 1, que de inmediato moviliza la tensión voluntaria del sistema 2. Así que podemos resistirnos muchas veces a volver la mirada hacia el lugar donde se hace un comentario ofensivo en voz alta, digamos en una fiesta donde hay mucha gente, pero aunque no giremos la cabeza, nuestra tensión se dirige inicialmente hacia allá. Y al menos eso lo hacemos por un momento. Sin embargo, queridos papás y profesores, la atención puede apartarse de ese foco, yéndose a otro lugar en especial cuando intencionalmente nos conectamos con otra conversación o con otro objeto. Las muy variadas operaciones del sistema 2 tienen un rasgo común, que requieren una atención y que resulta perturbadora cuando la atención se aparta de ellas. Entonces aquí les voy a dar también unos ejemplos como hicimos con el sistema 1. Por ejemplo, estar atento al disparo de salida de una carrera. También está concentrar la atención en un partido de fútbol, o escuchar la voz de una persona concreta en un recinto que está lleno de ruido. Buscar, por ejemplo, una mujer con la bufanda roja. Buscar en la memoria para identificar un ruido que sea sorprendente. Caminar un paso más rápido de lo que hacemos normalmente. Observar un comportamiento adecuado en una situación social. Contar las veces que aparece la letra A en una página de texto. Dar a alguien el número telefónico. Parquear en un espacio estrecho nuestro carro. Comparar dos lavadoras para saber cuál es mejor. Rellenar las casillas del impuesto de renta. Y comprobar la validez de un argumento lógico y complejo. Así que fíjense cómo el sistema 2 debe enfocar su energía en estas situaciones para lograr la atención y desempeñarse como lo hacemos en un examen del colegio. Frente a cualquier reto de nuestro trabajo o también frente a una situación que implique enfocar el pensamiento para realizar tareas que no son cotidianas. Es increíble cómo nuestro cerebro no solo es un órgano, sino todo un centro de operaciones. Y aquí les quiero decir pues que me gustaría que reflexionáramos sobre lo que son los hábitos y lo que les acabo de decir porque hay que tener en cuenta que nuestro cerebro tiene el 2% de toda nuestra masa corporal y que ocupa aproximadamente el 40% de energía de nuestro cuerpo. Y es por ello que fue diseñado para ahorrar energía. Y la pregunta es ¿cómo lo hace? Pues bueno, lo que el cerebro hace es guardar patrones o establecer hábitos. Y estos los selecciona según hayan dado resultados. Te voy a explicar mejor. En el camino de tu vida te quiero pedir el favor de que selecciones una de las cosas en las cuales has repetido una y otra vez a pesar de que no hayas tenido buenos resultados. Por ejemplo, la selección de amigos, la selección de una pareja, el manejo de un método de trabajo, los patrones que usas en el manejo de la economía del dinero. Ahora, ya si tienes la situación en tu mente, piensa en tu primera experiencia en relación a ello y veamos el método de manejar el dinero. Por ejemplo, ¿qué pasó la primera vez que realizaste el manejo de tu dinero? ¿Qué pasó? ¿Cómo te fue? Vamos a suponer que te fue bien. Y en ese momento tu cerebro dice, sí, lo logré. Y lo toma tu cerebro como el mejor patrón de manejo del dinero. Y por ello lo has venido desarrollando siempre de esta manera. Más sin embargo, cuando quieras mejorar aún mucho más o innovar o cambiar tu forma de manejar el dinero, automáticamente tu cerebro va a disparar una alerta y a pesar de conocer e identificar las posibles consecuencias de generar el cambio, pues bien, las vas a desconocer ya que es mejor ahorrar energía. Eso es lo que pasa con nuestro cerebro, queridos profesores y papás. Existe un libro muy interesante que les va a permitir entender por qué su cerebro ejecuta patrones de acción y muchas veces o en muchas ocasiones no entendemos. Ese libro se llama Piense rápido, piense despacio. Yo se los estoy agregando aquí en PDF en esta lección para que lo lean. Allí se menciona que el sistema 1 y el sistema 2 se llaman de otra manera en las neurociencias. Se llaman sistema X y sistema C en el mismo orden. En el sistema X se trabajan y elaboran los hábitos y las rutinas. Aquí no hay límites sino los que ha establecido tu mente. Y el proceso de cambio es lento pero robusto. Por el contrario, en el sistema C, o sea el sistema 2, los cambios se dan a nivel de trabajar una memoria. Una memoria que esté asociada a la parte emocional o al sistema límbico. Y ese proceso es más flexible y por ende mucho más volátil. Con todo esto dicho, queridos papás y profesores, es necesario que cuando desees realizar un cambio en ti o en tus estudiantes o en tus hijos, primero hay que remover la resistencia a ese cambio. Que analices cuáles son las reglas escritas para el proceso. Es decir, qué patrones, cuáles son los procesos ya establecidos en tu mente y qué los rechazas por fatiga o por anulación temporal. Asimismo, es importante que analicemos cuáles son las reglas no escritas. Es decir, cuáles son los nuevos retos que te estás estableciendo. Cuál es el proceso de creatividad para poder lograrlo. Y sobre todo, que trabajes en establecer tu nuevo sistema de creencias y actitudes asociadas al nuevo cambio. Esto es supremamente importante, profesores y papás. Porque si no hay una ruta clara, si no somos conscientes de cambiar o de hacer consciente esos patrones, no hay cambio, no hay cambio. Entonces tenemos que hacerlo. ¿Cómo hacerlo? Ahora bien, hablemos de cómo podemos entrenar nuestro sistema 1 o nuestro sistema X, como lo quieras llamar. Esto se logra claramente solo gracias a la repetición continua, permanente y consciente. Para lograrlo, te quiero mostrar tres puntos claves para que tú puedas llevar a cabo esto. Primero, ser consciente de lo que quieres cambiar y por qué. Ser consciente de lo que quieres cambiar y por qué. Segundo, no distraerte de tu propósito. Van a haber momentos en los que falles. Van a haber momentos en los que se te olvidó y te fumaste el cigarrillo. O se te olvidó y fuiste iracundo. O estás en la dieta y te comiste algo. El asunto es que aunque falles, no te juzgues, no te estreses, sino retoma con valentía lo que quieres hacer. Esto necesita determinación. Y tercero, premiate. Debes premiarte, recompensarte cada vez que lo logres. ¿Por qué? Porque tu cerebro lo va a ver, lo va a sentir como algo gratificante y va a tomarlo como la ruta que corresponde precisamente a ese cambio. Así que, papás, esto es lo que queríamos mostrarles en este capítulo. Cómo cambiar nuestros hábitos. Pero si quieren hacerlo, si realmente tienen la determinación, les pido que escuchen el audio que viene con esta lección. Pero no van a escucharlo como los otros. Este deben escucharlo por 21 días. 21 días en los que van a escucharlo conscientemente los primeros 3 días a 5 días. Después pueden oírlos dormidos. Porque va a ir cambiando su subconsciente, o sea, su sistema 1. Y eso es lo que necesitamos. Que ustedes lo hagan con determinación. Y esa determinación es querer cambiar o querer cambiar. No hay vuelta atrás. Los romanos cuando fueron a Inglaterra a invadirla, lo que hicieron fue quemar sus barcos. Ya no había vuelta atrás. O se mataban o ganaban. Y ellos ganaron. Así debemos ser con nuestra vida. Así debemos alcanzar nuestras metas. Papás, hagan la tarea. Esta es la primera tarea que les pido. Muy seriamente háganla 21 días escuchando el audio. Papás, muchísimas gracias. Muy buen día o buena tarde o buena noche. Chau. . Jemento.com